...ha tenido simultáneamente un espacio para otro formato... ...y teníamos una banda de... ...y teníamos distintos espacios... ...en unos festivales... ...y teníamos el grupo... ...que tocara salsa... ...es un lugar... ...que se han presentado... ...una es la imagen... ...y otra es la actividad... 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 ...la actividad... ...la actividad... ...y... ...y ahora... ...esta producción para el mercado... ...aló... ...yo mío... ...bueno... ...probando, probando... ...uno, dos, tres, listo... ...bueno, estamos con... ...Jaime Nava... ...pianista... ...y Jorge Herrera... ...bajista... ...timbalero... ...ambos músicos... ...orinos de la ciudad de Palmira... ...y... ...creadores de... ...de agrupación musical... ...de la orquesta... ...la misma gente... ...eh... ...Jorge y Jaime... ...¿cómo fue el... ...el comienzo de... ...la orquesta... ...la misma gente... ...en el ambiente... ...al cero de... ...Santiago de Cali? Pues realmente... ...en el ambiente... ...al cero... ...fue ya... ...cuando empezamos a hacer... ...los covers, ¿no?... ...porque antes... ...al comienzo... ...éramos... ...orquesta de... ...bailes... ...15 años... ...y... ...reboleático... ...y... ...organetas... ...no había... ...pizzos... ...es como... ...el proceso... ...que... ...que se quieren saltar... ...ahora, ¿no?... ...empezar tocando... ...raspa... ...haciendo covers de... ...raspa... ...compusimos una... ...raspa... ...grabamos una... ...raspa... ...la cumplía durada... ...y un paso... ...oble... ...y... ...después... ...hacer covers de... ...salsa... ...pa aprender a tocar... ...salsa... ...escribirla... ...a nosotros... ...nadie nos da una clase... ...de cómo se hace un arreglo... ...yo nadie nos cargo mal hechos... ...los que hemos hecho... ...pero nadie nos enseño... ...sino... ...oyendo... ...yo me acuerdo mucho... ...un día que fui a su casa... ...dijo... ...no canto al amor... ...la conseña... ...nosotros... ...wow... ...y ahí ya... ...fue la conseña... ...y pues tuvimos la fortuna... ...ya después de... ...don Miguel Proaño... ...nos llamó para... ...para esa avenida... ...del... ...del... ...87... ...86... ...85... ...85... ...una fiesta... ...con... ...durante todas las ferias de Cali... ...con el Gran Combo... ...Octoclásico... 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 ...y era un problema... ...para conseguir un libro... ...no era tan fácil... ...había que escuchar discos... ...transcribir discos... ...y obtener información... ...de todo... ... músico bueno... ...que viniera acá... ...bueno... ...eh... ...retomando pues... ...eh... ...la misma gente... ...como decía Jaime... ...cumplió el proceso... ...entre el año 78... ...y el año 86... ...eh... ...es el proceso... ...de tocar música tropical... ...de tocar música... ...de otros artistas... ...tocar salsa... ...empezar a transcribir salsa... ...entenderla... ...eh... ...y en el año 86... ...estuvimos listos... ...ahí tuvimos la oportunidad... ...de firmar un contrato... ...con una compañía de discos... ...que... ...en ese entonces... ...se llamaba... ...Sono Lux... ...y pudimos producir... ...nuestro primer... ...LP... ...me dijiste... ...hay un trato muy bueno... ...muy bueno... ...está el trato... ...de un personaje... ...titulado... ...Rafael Mejia... ...es un hombre con Dios... ...de los que saben tanto... ...que no saben... ...resulta que... ...nos... ...nos metimos... ...al corazón... ...en el corazón... ...de Lisandro Mesa... ...porque... ...cuando era monarca... ...este salón... ...de bailecitos... ...nos dijeron... ...van para las casetas... ...en tu lugar... ...al terminar... ...con Lisandro Mesa... ...yo tengo un casete... ...donde está el ensayo... ...cantaba Moncho Santana... ...y yo le hice un arreglo... ...y esa noche... ...y esa noche... ...lo estrenamos... ...y no... ...ahí... ...no hicimos amigos... ...de Lisandro... ...de Lisandro... ...y el chave... ...y el chave... ...y el chave... ...entonces... ...nos fuimos con... ...otro personaje... ...que no quiero mencionar... ...con las canciones... ...de Jorge... ...en un casete... ...Pomellín... ...teníamos cita... ...en Codiscos... ...con Rafael Mejía... ...que nos tocó esperar... ...como tres horas... ...pues... ...y que... ...a las tres horas... ...nos hizo pasar... ...le pasamos el casete... ...que unas canciones... ...el tipo dijo... ...lo dijo así... ...y... ...espera que graban... ...si a mí me da la gana... ...gradan las canciones... ...que a mí me dé la gana... ...buenas tardes muchachos... ...hechaos... ...hechaos... ...ya veníamos por la línea del Poblado... ...con este personaje... ...y yo alcancé a ver... ...la camineta de Lisandro... ...que veía del espacio... ...estaba parqueada en Sonoluz... ...y yo estaba parqueada en Sonoluz... ...y le digo... ...elos temamos... ...para... ...yo no voy a perder la línea de Medellín... ...y dijo... ...la vuelta por Pitujo... ...y Sonoluz... una luz y que nos anuncien y sí que está grabando que lo esperen era como las 5 o 6 de la tarde porque la cita comedia era como a las 3 y nos tocó esperar mucho y nosotros wow y entramos a ese estudio y Lisandra en ese juego con una botella de whisky ya metiendo voces y ya y entonces paró la grabación y le dijo a Gabriel a Valenzuela a Darío Valenzuela que era el grabador y le dijo Darío decirle a Julio II que no se vaya a ir Julio II Villa era el director a él y nosotros bueno ahí no la creíamos en el estudio de Luis Uribe bueno pues en el estudio grande a las 10 salió el no nos fuimos con de Julio II sacaron otro rasco de whisky pusieron en la cinta y el mal le dijo necesito que le hagas un disco a estos muchachos y alguien no a ver y vamos a negociar el porcentaje y Lisandra negoció los porcentajes y creo que fue el 3 por 4 4 por ciento de artística empezamos llegamos coronados acá con el contrato y ese año grabamos Titicó y Juanitas en un 18 mil copias Titicó y Juanitas en un 18 mil copias pero según según el tabulado luego nos enteramos que han sido 140 mil nunca nunca nos reportaron eso porque el tipo que maneja la fábrica de discos o sea el que fabricaba los acetatos esa fábrica queda en el sótano a mí me representaron un año después el tipo me dijo eh yo lo felicito hermano en turno mío nomás hice yo unas 70 mil carátulas el otro compañero mío hizo una otra de 70 cierro paréntesis esas composiciones son tuyas Titicó y Juanitas Jaime siempre compartió conmigo las dos partes la parte de la parte autoral y la parte de la reglística si se puede llamar así eh Jaime componía algunas o incluso le pedía algunas a algunos músicos como uno de los cantantes Gustavo y Vocalo Jardieta también compuso ¿no? Jaime Perea o algunos amigos cercanos Jaime Perea compositores hermano de de Gloria Perea la de los mineros de Chocó eh y arreglaba esas y yo arreglaba el otro 50% del álbum y lo componía me gustaba y yo quería intentar porque no lo había hecho nunca y así trabajamos siempre de todas maneras años más tarde que hablamos con Rafael y y él no me lo aceptaba yo le dije nos lo volvimos a encontrar ¿no? claro él fue director después de Sonolux él salía con disco y entró a Sonolux cuando nosotros estábamos en el mejor momento yo le dije a usted a mí no me diga nada hermano que usted tuvo el éxito en la feria de la calle en el escritorio lo pasamos así y lo dejo pasar de aquí salimos aburridos allí en la esquina y nos encontramos a Lisandro Mesa y me dijo el tema de Feria entonces ¿qué más decir a mí? ¿toda vez hacer tu trabajo? ¿se vuelto bien? ¿no ha ido mucho? no pues es que como no lo iba a hacer ¿cuál tenía que hacerlo? tenía que hacerlo porque éramos las mamacitas de Sonolux las mamacitas de Sonolux éramos Lisandro y la misma gente Lisandro vendía 60 mil copias sin haber grabado y no tenía tiempo de grabar entonces le mandaban el grabador con una cita al ecuador obviamente en el ecuador tocando y Darío salía a grabarle y le grababa ya las canciones y se venía a mezclar porque Lisandro no tenía tiempo ni no me ha ido a grabar de todas maneras mira que yo siempre he creído que no dejo de ser muy duro para el movimiento salsero tradicional de Cali que una orquesta pandebono de un pueblito aquí cerquita les metiera ese golpe ¿entendés? se lo tragaron a la final se lo tragaron porque... porque sí, los cogimos como mal parados ¿no? porque fue una cosa muy contundente es que fue el primero y segundo puesto de referia ¿que al año siguiente de otra vez? y al año siguiente se fue la luz en el estadio hermano y eran 60 mil personas coreando caro carolina mientras llegaba la luz ¿te acordás? que después seguía la ponseña y la gente prendió los viques la 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 y pegados, pegados y entonces todo el mundo uy estos manes que... y que va a suena gallego y que a campanita pero... casualmente yo no vengo a radio pero el doctor moreno que es nuestro ilustre amigo melómano es el que me informa cada año hacen un concurso en la radio de cual es la orquesta que ha sonado un mapa junio y todos los años ganan a mi imagen todos los años, dilejos pero la radio está muy manipulada y... ves pero... es un problema los que uno no quiere entrar a hoy en día gracias a que pereza no, no, y es que no podemos hablar de negocios porque nosotros... ni... aquí... aquí nadie hizo por la forma en que se dio la orquesta y la sociedad nadie se dio de plata con la orquesta ¿me entiendes? pero si dejamos testimonio del aire que nos tocó la piel a nosotros en Palmira y que originó esa versión de salsa gallega como le quieras decir o el... como dice Pafo la orquesta esa que toca a Virián Cicos como quieras ¿me entiendes? pero pues fenómeno hay una cosa que contribuyó mucho a eso es esa canción Titicó que es el primer gran éxito de ustedes y que de alguna manera se refiere a un fenómeno cultural que sucedió en Cali a mediados de los 80 traerá que todos los muchachos andaban con una campana en el bolsillo eh... dañando las audiciones en los bares si, en los bares, en las azotecas, en los conciertos y haciendo su... pero mirá la huella de eso todavía... acaban de inaugurar una discoteca en... yo no sé dónde que se llama Titicó y si vos oís a Cali en la Sonora Conceña el saludo más largo a cualquiera de las orquestas de Cali es el de la misma gente es el de la orquesta de la Luz en Sansa Cali en la Po hay varios por ahí, Mangual tiene otros hay varios mirá, el de la Conceña dice a todos Jairo Arele y su grupo Nietzsche y la gran banda Caleña tala 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 y la misma gente con su campana Titicó, 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 cocó es que eso es muy largo muy... para hacer una cita es la cita más larga, ¿me entiendes? claro y de pronto lo que el mam... lo que Papo pudo ver ahí es que nosotros no tratábamos de sonar como Boricua ¿me entiendes? porque no se trataba de eso, era como nosotros la veíamos allá en Palmira en Cotópolis y eso se cocinó sin saber nosotros, eso nos salió de la piel a nosotros bien no mal y tuvo el... fue el momento y el éxito porque son sonidos nuevos para lo que estaba pasando ¿Qué cambios ha habido de ese momento en 1985 actualmente? o sea 25 años después en cuanto a composición, arreglos, sonoridad, color de la orquesta y de lo que ustedes tocan actualmente? bueno, en verdad Jaime no está nada que esto, entonces yo estoy a cargo la línea de las composiciones yo digo que es la misma ¿no? en la parte de los arreglos pues todos nosotros pretendemos evolucionar a medida que pasa el tiempo entonces vamos obteniendo más conocimientos de la armonía como hacer algo bien hecho pero sin complicarse no se trata de hacer música para músicos tampoco pero... pero sí obtener el balance entre... entre algo que le pueda gustar al público y algo que nosotros nos sintamos cómodos tocando entonces siempre... siempre va evolucionando siempre como la vida de nosotros, cada vez queremos aprender un poco más de música igual pasa con la... con la parte de la producción musical en el estudio siempre está tratando de hacer un producto mejor y... y eso se refleja ¿no? el cambio así como más drástico que se hizo fue quitar los saxofones yo siempre quise metales entonces un momento en que lo... que lo... lo decidí porque además no encontraba muy buenos saxofones con quien tocar en calle en ese momento entonces tomé la decisión y entonces quedaron trompetas y trombones pero... pero el alma está ahí digo yo pues... ahora incluso hicimos un sencillo para un álbum que viene pronto y Jaime hizo los pianos y... y... eso está ahí mejor dicho estamos cantantes, vamos a ver qué pasa con el disco en uno de los 30 años ahora... un momento complicado comercialmente pero... sí pero... igual se va a hacer a pesar de yo no estar ahí pero... creo que la disquera ahorita ni siquiera recientemos de salsa ¿salsa? no, no interesa entonces... nosotros tenemos un cacharro muy chistoso pero es que había dos cernícalos aquí en Cali de los de las emisoras yo digo, a ver cuál es uno y salió lo de la cuqui banda y yo me acuerdo que estábamos tocando un 20 de Julio en New Jersey en un parque y ellos estaban allá y me arrimaron pues con el estilo de cernícalos y que vio a Jaime y que... yo que hubo... y entonces que la cuqui banda que ahí la vamos a mover y yo... y como así... yo no... esa orquesta es de grabación y nosotros es la misma gente pues yo no tengo plata pues... para meterle a la discusión de eso y lo hice fue más como... pues dejarte... registro de las canciones que la banda no existe y no lo pusieron pero el bugaloo se les pegó se les fue por las discotecas por las discotecas se les pegó el bugaloo se les pegó el bugaloo se les pegó el bugaloo a veces pasa eso y cuando la música está bien hecha ella misma... ella sola busca la forma de... esa es la historia de Cooqui y Bugaloo de la de Fulis composición... ese es el caso de Cooqui y Bugaloo Cuando llegó la noticia, el atrás era un propio juego, malito, que vimos en una gira. Por ahí han llegado sentados de regalias de Italia. ¿Y qué año es esa composición? ¿Tres por ahí? ¿Cuadra? 93, 94. Hicimos otra para la dimensión Colombia, de Juan Miran. Para el grupo Candela hicimos otra producción. Yo produje solo también en ese momento. Hice un álbum con mi propia imagen. Y entonces vino a grabar Sandra Valladares, un muchacho de Palmyra que se llama Javier López. Y Gustavo Rodríguez hizo un número que yo me llamé Esperando. Usted era el que tenía carácter comercial y finalmente ese fue el que sonó. Pero fueron trabajos chéveres. Hechos por hacer música, no por... Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, pues sí, todo lo de la salsa y nosotros nos desarrollamos mucho musicalmente ahí. Pero en busca de otras cosas, nosotros íbamos mucho a la Verna Latina. Que aparte de que se oía muy buena salsa, pues se oía... Yo creo que no era propiamente el latin jazz. Era más bien descarga y jazz afro-cubano, que era lo que no hemos trabajado ya uno. Pero así pues conocimos a Ira Perro. Pero es como lo incluye de nosotros para la época. Y por ahí fue que nació el edicto de la música que se oía en la latina. Porque empezamos a montar esas descargas de Martínez Munt, de esas cosas viejas que hizo de él y Jokanik. Entonces básicamente era más bien como descarga. Más el repertorio, empezamos a ir a Kere. Después fuimos una cancioncita de Spyro Yair al Real Book. Le hicimos como a Son de Cumbia. Y eso se fue como cocinar. Morning Dance. Sí, entonces como teníamos el ensayador de la misma gente. Y ese grupo también anduvo por ahí dando el horario como 10 años, ¿no? No, más hasta el 2016, hasta la Garza. Hasta el bar de la Garza. Sí, hubo conciertos muy memorables, el de la Tertulia, que sostiene el registro VPD, creo. Ah, sí. ¿Qué año fue ese? Yo no sé. Hubo una presentación que yo tuve el video y se me volató. Muy buena, que es en un sitio que se llama La Morada Alternativa. Allá me dio para el autor de Cain. Estaba recién llegado a Cali Alemán, a Cali de Arrobalde la Plata, a mí no pensé. Entonces, eso, mira, eso pasaba de todo. Eso era un parche, porque una vez nos tocó empezar un concierto con Juan, porque Juan estaba con una noviazita a la vuelta del municipal chupando trompa. Y entonces nos quedó igual a la mitad de la segunda pieza, ¿te acuerdas? Hombre, ahí. Hombre, ahí. Hombre, ahí. Hombre, ahí. Entonces, ya no podíamos esperarlo y ahí llegó en la segunda pieza, y bueno, buenas noches. Guau. La otra vez, enamorada alternativa, lloró. Estaba haciendo un solo y guau, se le inundó el ladrillo, lo cogió mal parado al solo. Esa experiencia con Adelito era paralela con el trabajo de la misma gente. Sí, claro. Era un espacio. Sí. Lo que pasa es que la misma gente era la encargada de nuestro sostenimiento económico. Pero en Adelito era donde desarrollábamos más lo de la improvisación, porque una descarga de improvisar todo el tiempo. Lo que pasa con el jazz y la salsa, siempre. Ahora. Y con el jazz, pero no vamos a tratar. Pero ahora, mira, la misma gente siempre. Con dos o tres contadas excepciones, creo que el tema de Hawái 5.0. El resto eran las... Hicimos la versión de la intunicia, de la ponceña, el instrumental. Entonces, siempre que eso no hay... Eso es salsa instrumental o mambo instrumental, que no alcanza a ser latin jazz, pero las partes armónicas ya tienen que ver con eso. ¿Ves? Ya después vimos, ah, es que en esa música la percusión no va como en la salsa, sino que ahora sí, ya sabe. Entonces, eso es oyendo y metiendo las patas y aprendiendo y tocando la rumba cruzada primero. Y... ¿Qué vamos con cruzada? Por ahí hay un... En el video, sin editar de lo de la tertulia, hay una discusión contra la clave, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿De Arcila conmigo? No, de Arcila conmigo. Oye. ¿De Arcila? Claro, porque te decía que era tu, 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 tu. Y yo, loco, tu, 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 tu. Y eso quedó todo grabado. En el programa no salió, pero en uno que estaba ahí de ahí. Claro, claro. Eso es mucho alegato. Yo él no me la creía. Yo siempre estaba investigando eso, porque además no había cómo aprenderlo, sino oyendo y preguntando. Sí, definitivamente, y por eso cada día salen muchachos más virtuosos, pues internet está lleno de miles de gicas de información, y pues no quedan, decimos, así formados, pues, derechitos, pero son pelados que a los 3 o 14 años vuelan, que uno no sabe de dónde se vuelan. Hacemos un cortico, hagamos otro encuadre. Bueno, entonces... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tocamos, toquemos... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tocamos, toquemos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! En los últimos 10 años, creo, ustedes se abren del mercado nacional, de la industria discográfica nacional y pasan más a la producción internacional, sobre todo en Europa, en Francia. ¿Cómo es ese proceso, ese cambio en cuanto a la producción y en cuanto a la distribución del mercado de la música a la misma gente? Bueno, en el año 2000, en noviembre del 2000, tengo la oportunidad de contactarme con un empresario en París que está muy informado y muy interesado en difundir todo lo que es acá Colombia en Género Salsa. Él tenía toda la información de toda la historia de la misma gente, incluso había distribuido algunos discos de los primeros que se hicieron. Entonces, llegamos a un acuerdo económico, aquí en Colombia está difícil por lo que hay en la piratería. Prácticamente las casas disqueras, aquí están, están fuera porque no están invirtiendo a un artista nuevo, bueno, eso no es ningún secreto. Entonces, logramos hacer este disco que se llama La misma gente con sabor internacional. Hay música inédita aquí. Hay un solo cover, que es el único cover. Hemos hecho dos covers en toda la historia. Este es uno. Se llama George E. Porgy, es una canción de Toto. Una banda de rock americana. Hay bujalu, hay salsa. Y se buscaba entrar en el mercado de allá. No se pensó realmente en el mercado colombiano. De hecho, este disco no salió acá. También se buscaba producir otras cosas que no fueran a la misma gente. Entonces, con algunos amigos de acá, el señor Larry Joseph, baterista, el señor Juan Pablo Rentería, pianista, y Juan Benavíez, saxogonista, hicimos este disco que se llama El Barrio Jazz Quartet. Por petición del productor ejecutivo, aquí no se grabó jazz. Se grabó música colombiana con arreglos de jazz, pero ese repertorio nuestro acá, San Fernando, El Pasillo de Notito, La Bota Fría, Polito Viejo, La Guadena Chiquiquirina, etc. Este es un disco chévere porque es algo un poco diferente. No se trataba de entrar a un mercado donde todo el mundo toca muy bien swing y mostrar que hay unos colombianos que también estaban tratando de tocar swing. No tocamos si la colombiana que nosotros sí la podemos tocar bien, sin mucho problema. Y yo seguí mi carrera como timbalero y bajista solista en este disco que se llama Jorge Herrera Castigando. Aquí ahí me hace unos solos de piano muy interesantes, sobre todo en un número que se llama Son Paranoico, que es composición de Gary Domínguez en colaboración junto conmigo. Esto es un salsa un poco más agresivo, también buscando cierto mercado. Este disco llegó importado a Colombia de algunas copias, a una casa internacional que da acá. Posteriormente se hizo el disco de la misma gente el 25º aniversario. Es un CD doble donde toda la música vieja se volvió a grabar y hay algunos temas inéditos también. Ahí está el otro cover que se hizo, que es el tema Marigüey, de la versión más conocida, fue la de Francis Nantra, la que escuchaba más. Hicimos una versión de salsa con una adaptación al español hecha por Bobby Cruz, en un bolero que grabó con Richie Ray. En este momento, fíjate, con todo lo que es castigada la piratería en Francia, se puso tan grave la cosa que esta disquera también tuvo que cerrar. Pero pues como hierba mala no muere, ahora en Inglaterra acaban de abrir nuevamente. O sea, apenas se va a hacer el primer producto, de nuevo para esta gente, ahora se llama All Latin Music. Usted puede mirar en su página, está esta música anunciada y lo que va a venir. Entonces pues la idea es seguir produciendo hasta que pueda. Con todos los problemas los músicos tenemos que seguir grabando. Es lo único que yo sé. ¿Cómo les ha habido en el mercado en Francia, en el mercado europeo, en estos últimos 10 años? Bien, bien, bien. Y saben que en particular este disco se ha vendido mucho. Este disco se puso en un sitio de ventas muy importante. En algunos listados, en Holanda sobre todo. En unos listados donde estaban los 10 discos más vendidos y estaba este álbum ahí. Estoy gratificante pues porque estamos en un mercado difícil. Hay mucha gente, muchos cubanos produciendo allá, pero montones de cubanos. Y la gente que está produciendo en Puerto Rico y en Nueva York. Y con todo esto logra meterse este álbum colombiano. Si tuvieras que comparar esos dos momentos antes, en el mercado nacional del 85 al 2000 y el 2000 para acá, ¿en cuál de los dos momentos ha sido en términos económicos o en términos de mercado? En términos de mercado definitivamente de la vieja época. Porque era el momento donde existían muchas copias. Por todo. Sí, ahora en el mundo. Por todo era otra época. Eso tocábamos el día a la semana en Cali. Los lunes en la horágen, en la tarde y por la noche para la gira bajo desconocimiento. Nosotros regularmente descansábamos los martes o los miércoles. Pero a qué hora si nos teníamos en Greenville tocando los martes y miércoles eran los ahijados y los jueves o los compadres. Y el lunes era el Pará de Juanchillo. Y viernes y sábado en las privadas. O un domingo. Eso era otra cosa. Nosotros estuvimos, creo que fueron tres años sin descansarnos todos los fines de mayo. Mira, para el año 91, 92 por ahí, había 70 orquestas en Cali, muriéndose. No era otra época. Y las ventas eran millonarias, las ventas eran millonarias. Ahora si logras vender 20 mil copias, ya están haciendo. Yo ahorita tuve una grata sorpresa porque hay una venta de 56 mil. Yo no te he contado eso, de un álbum que hicimos con codiscos, donde está una canción que se llama Canto por la Paz, está Soy Tu Amigo, no sé si no lo he oído. Van en 56 mil copias. Lo voy a una editora canadiense que se llama Somerset y la han vendido en Canadá y en algunas partes de Estados Unidos. Pero es que la piratería es muy controlada allá. Allá la gente todavía va y compra un CD, ¿no? Todavía. Entonces, yo me emocioné mucho cuando eso porque eso es algo muy raro. Eso es un milagro, no te he dicho. Pero no, definitivamente en esa época los cheques en enero eran gordos. Las regalías de las casas de Isquera, las regalías autorales eran gordas. Pero de todas maneras es muy grato ver que en esta época, con todos los problemas, se sigue logrando ahora. ¿A qué creen que se debía en los 90 toda esa bonanza, que hubiera 70 orquestas, que hubiera trabajado en todas las... Todo ese narcotráfico, obvio. Eso por un lado, y por otro lado no había nadie más fabricando discos. Además. Sí. Y había muchas discotecas en Nueva York. Muchos de Nueva York nos quedamos parados un mes. Parados, es decir, estacionados en Nueva York tocando casi diario porque había 30 a 30 ilusiones. El balcón en la discoteca de boricuas que había en New York y que se llamaban Foxes. Nosotros íbamos a tocar el perfume de París a los puertorriqueños. Así como la gente en el rumbo de Los Mujeres Parados a ver a Madero Ruiz y al cambio y a toda esa gente. Llegaba la misma gente a la discoteca de puertorriqueños y todos los puertorriqueños parados viendo y cantando el perfume de París con nosotros. O sea, lo mismo pero al contrario. Entonces era una época definitivamente mejor. Muy bien. Debiliteante mejor. Una última pregunta. ¿Cómo es el proceso de producción, de grabación en estudio hoy con todas las nuevas tecnologías? ¿Ustedes graban la banda completa por pista, por instrumento? Te hago una rápida comparación entre antes y ahora. Nosotros solíamos grabar así. La percusión, Jaime al piano y yo al bajo grabamos juntos. Luego Jaime y yo pida el piano, dependiendo de cómo era que daba, pero el alma, el envión, el primer envión éramos todos. Y eso lo conservamos hasta un álbum que hicimos en el 90, hasta el último que se hizo con Codiscos, donde está Mirabel Fidel. No, donde está Paloma del Viento. Todo eso se grabó, grabábamos en bloques la mayor cantidad de gente que pudieron, por lo menos la base. El brass, los coros y las voces sí se hacían después. Pero hoy en día no. Hoy en día todo se fabrica en un secuenciador y vamos grabando individualmente. Trompetas y trompetas, a veces se hacen las tres trompetas del mismo tipo. Los trombones a veces se graban juntos, a veces se hacen con un solo trompetista, pero individualmente. Yo solo te digo una cosa. Si hoy se grabara, si hoy solo pudiera grabar como grababa hace 30, 40 años, eran muy poquitas las bandas que grababan. Pero muy. ¿Por qué? Porque están las que pueden meter todo junto a sonar bien a un estudio. Es que hoy en día cualquiera, 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 vos... Mira la parátula, el sonido bestial y la, como están de apretado en esa cabina de esos tipos grabando. Estaba Westworld casi encima de mi chirre con ese baby, porque el viaje era todos juntos. Todos juntos. Bueno, pero es que... Acaba el tablero personal a ver cuántos pueden. Hoy en día hay gente que no canta. Y vos pones un afinador electrónico y afinas a cualquier cantante. Un melo daño a otro que se llama el altares. Cualquier de esos afinadores lo usás o... O si el tipo tocó el corte mal, vos coges en el Pro Tools o en cualquiera de las grabadoras que indico ahí. Lo pones y lo corres. Si corrió, pues lo echas para atrás. Y si se quedó, pues lo echas para adelante. Parte de novedad. Hay gente que graba un álbum. Dos personas lo hacen. O cantantes malos. Una vez llamaron al Mono Levy de FM. Y lo llamó... Se me le escapa el nombre del ejecutivo de FM. Hola, bonito. El Mono era muy vieja casa. Les montó la estuidad de todo. Le digo, ve, ¿no conocés a un muchacho bien plantado de físico que baile bien en Cali? Y le dijo al Mono, ¿para qué? Y le respondieron, para grabarle un disco. Eso te dice todo. Porque la tecnología ya da para todo. Sí, ya da para todo. Sí, la regla de cualquier mundo. Vaya a ver a mi querido Cabas, pues. Cabas en vivo. Vaya a ver a Los Ángeles en vivo, porque se me cuesta. Bueno, la última pregunta. Hablemos del son paranoico. Esa composición que es de Gary, Domínguez y Jorge, personalmente me gusta mucho. Me parece que recoge el son montuno en sus mejores expresiones. Y además es que es un disco muy contemporáneo, digamos, que tiene mucho que ver con la realidad urbana actual. Cada vez más. Cada vez más, sin duda. Es un disco que es más para el futuro. Sin embargo, es un disco que aquí no suena, no se ha escuchado. Claro, porque no me voy a pagar para que lo suponga. ¿Puedes hablar un poco de ese disco? Sí, claro. Esa es una cosa que... Esa es un vacilón de Gary que cada que nosotros íbamos a la taberna o nos encontramos con él. Él empezaba... Él me decía Américo a mí, no, porque esa me chiste le digo Américo a él desde hace muchos años. Entonces Gary me decía... Mira, Américo, ¿cuántas veces que vas a grabar el son de los paranoicos? Y entonces con ya la campana empezaba... Paranoico... Yo estoy, paranoico... Y ese era el mismo chiste de Gary, cada vez que nos veíamos. Entonces, cuando yo fui a hacer este álbum, dije... No, pues este es el momento. Es un buen tema. Entonces se terminó, ¿no? Lo terminé porque el tema no tenés en un coro. Le puse dos estrojas, se hizo un arreglo, a mí me hizo el solo y ahí está. Es un buen tema. Hay un solo de piano ahí de Ayba, ¿no? Dicen que el que está más loco que todos nosotros. En verdad, es que sí, mamá. Y el cantante... Ahí hay varios cantantes. Kike Harvey... En el Kike Harvey, Sandra Allágares vino... Vino Yolatita Rivera. Vinieron los dos cantantes de la misma gente, Nelson Morales y Erika Lerón. Virgilio Hurtado, que hoy en día está con los hermanos Lebrón. Luis Felipe González. Es una persona que aprecio mucho y con Jaime, pues, tuvimos la oportunidad de escuchar su música y de que él salga al mercado, aunque también se le dé algo a él. Entonces se invitó y vino y cantó un tema que se llama España. Creo que no se me quedó ninguno por fuera. Esos son todos. ¿Castigando? Castigando es una descarga. Una descarga en un modo misolidio. Eso es una remembranza con el tema almentre. Eso es lo de tropeta, de José Aguirre. Eso es lo de Carlos La Tocha, el trombón. Y mucha, mucha improvisación de Sandra Allágares. Pero es un tema muy sencillo. Es un tema donde tú coges un par de acordes y te huiste. Toda la canción. Es un tema de los sencillos que hay, pero muy rico. Porque tiene un buen tiempo y es descarga. ¿Cuál es su apreciación de la salsa en Cali, siglo XXI? Una respuesta difícil. El momento de la salsa aquí es complicado porque estamos casi que subeditados a lo que los medios, la gente que se hace llamar los medios, los que tienen el poder, nos pongan la música. Lo que me parece que es absurdo. Gente que no tiene ninguna cultura musical, que no tiene ninguna base firme para decir qué es bueno y qué es malo. Sino que fue el que más le pagó el que está sonando. Entonces es un medio que para mí es absurdo, no existe y no sirve y yo no trabajo para él. Yo estoy tratando de mirar en otro lado. Ni siquiera en los medios. Porque es que los de los medios inventaron la famosa payola. Y el director del grupo Nietzsche se inventó la antipayola porque llevaba esto para que me pongan a Nietzsche y este montoncito para que no me pongan a los demás. A los demás, imagínate. Entonces. Entonces no vale la pena. Otros estaban interesados en la música, en un negocio absurdo donde un títere dice quién es bueno, quién no, o quién suena y quién no. ¿Y los toques en los bares, en las tabernas? Ahora estamos trabajando con Jaime en un sitio. Eso es un momento de diversión que tenemos cada ocho día en donde tocamos salsa. Jaime también tiene un jam de colectivo que lo presenta en diferentes sitios de jazz. Desafortunadamente el arte nativa que era el sitio pues como donde se decía constantemente y Blue Brothers pues ya no está. Pero son momentos que buscamos para hacer música, no para andar en discusiones comerciales. Jaime también tiene una escuela, ¿no? Sí. Música. El colectivo. El colectivo. Sí, aquí anda mucho pelado ya improvisando por ahí. Y ya es formando nuevas generaciones de músicos para acá. Mira, la pilarmónica abrió hallazgo. Todos los improvisadores eran de aquí. Y nunca nos mencionaron. Pero todos. El saxo. El piano. La guitarra. El baterista. Todos los que improvisaron. No, es que todos los improvisando en este momento. No hay otra... Estamos dedicados a eso, ¿me entendés? Entonces, pues ahí... ¿Haciendo escuela? Desde la informalidad, pero pues sí. Muy bien. Sí. Listo. Muchas gracias. Bueno. Guarda esto, Sergio. Gracias. Luego quiere escuchar cómo... Claro, ¿no? Yo le... Cómo queda la to... ¿Cuántos brazos tienen? ¿Tres? Sí, tres, tres, cuatro. ¿Cállanos? ¿Llifo, ahora? soziales... Bueno. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pero que el vida, pero que el vida En contra buena te digo mamita Lo que hiciste, al ganero de él Y en el árbol de mi vida En una vaina jodida Y te encontré Los otros todavía eran clásicos Y el conjunto puede sonar clásico Siendo conjunto clásico, claro Es un problema de semántica Páximo Torres Yo pensé que era el chino Engañaste Para todas las niñas cortas Como ya te ha sido corta Me he quedado marcado Me he quedado marcado Y ahora no me la transporta Yo me la he llevado Yo pensé que era la luna Porque el momento tiene que no Cada la mente es lo l�욕 De amor Y ahora ya Y tu cuesta marcado Y en cuando te digo Dios Es un problemático No me he quedado marcado Ni el tinyo Yo pensé que era mi hijo Yo me he quedado marcado Y en contra En contra Leo Vi ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y tu 할ías a mí te vayas y seré Y tu alba es mi viento y en el cuerpo y en el camino Y tu alba lasуетas y tu alba las malas Y tu alba es mi yos y tu alba Y de tu alba es mi nubura Y tu alba es mi nubura Y tu alba es mi nubura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!